Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que ya tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Leyendo que será mucho mejor De todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Tiene otra ilusión Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Por tener otra ilusión Casi te envidio porque a mi también Por favor disfrútalo, explícalo Casi te envidio porque a mi también Por tener otra ilusión Si es que tienes con tu amor, que te convenga, disfrútalo.